Hola, soy Quintana Hernández, soy estudiante de quinto semestre de la Universidad del Rosario de Medicina y el día de hoy les vengo a presentar el tema de agitación psicomotor. En un momento. Listo. Entonces, la razón por la que se escogió este tema es la importancia que debemos tener en el ámbito de urgencias psiquiátricas y no solamente psiquiátricos, sino en el ámbito de urgencias generales. Debemos aprender cómo manejar este tipo de pacientes agitados y además de eso, de manejarlos no solo para que se dé una resolución de la crisis, poder también manejarlos en términos de seguridad hacia su ambiente y hacia sí mismos. Entonces, empezando con eso, vamos a tener, y estas son las tablas de contenidos que va a tener, que es lo que vamos a hablar en esta presentación, pero lo más importante es ver que en la presentación vamos a realizar un desglose, un manejo en el episodio de agitación. Empezando con el paciente agitado, por qué se puede dar un paciente agitado, cuáles son las causas además. Seguido a esto, cuando nos enfrentamos a un paciente agitado, qué podemos, como medias de seguridad, pues ver y obtener, y de ahí desglosarlo en qué tipo de contenciones vamos a presentar para el paciente, la historia clínica, la exploración, distintas pruebas complementarias, para de ahí poder llegar a una impresión diagnóstica. Esa es alguna de las bibliografías que usé. Y vamos a empezar con algo demasiado importante para todos los médicos, no solamente psiquiátricos, sino generales, sino es diferenciar la agitación de la agresión y la violencia. Entonces, en la práctica clínica es importante diferenciar un paciente agitado de un paciente agresivo. Un paciente agresivo presenta una dificultad en el control de impulsos, muestra hostilidad y puede presentar auto y o heterogresividad. Al contrario de un paciente con la agitación que presenta simplemente una agitación en la psicomotricidad, que no siempre se va a ver asociada con la agresión y no es un síntoma principal de esta misma. Es decir, la agitación psicomotora no siempre va a estar relacionada con la agresión y los pacientes no siempre van a ser agresivos y por eso es importante saberlo para poder tratar a los pacientes como cada mundo y como cada paciente lo necesite. Entonces, empezamos por la fisiopatología. Entonces, vemos que la agitación psicomotora tiene una presentación heterogénea, es un signo clínico-tragnosológico, lo que quiere decir que va a ser manifestación clínica de distintos diagnósticos. Es por eso que se presenta una fisiopatología compleja, pero vamos a explicarlo por medio de tres procesos biológicos para que en unión con ellos podamos tener una idea más o menos clara de por qué se puede presentar esto en un paciente. Entonces, primero, empezando con la genética, vamos a tener un riesgo heredable. Entonces, por medio de distintas enfermedades con una predisposición genética, debido a distintas mutaciones de genes, vamos a poder desencadenar una agitación psicomotora. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Este es unos pacientes con personalidad social que pueden presentar una mutación en la monómina oxidasa A. Esto es lo que va a proceder, es a predisponer una relación de mayor violencia o agresividad en los pacientes masculinos o musigotos. Pero vemos que este tipo de comportamientos también los podemos relacionar directamente con un maltrato físico en la infancia o distintos estresores ambientales que nos pueden llevar a que este tipo de personas presenten este tipo de cuadros de agresión y violencia. Entonces, esta fisiopatología queda un poco corta debido a que una gran cantidad de este signo se debe al ambiente del paciente y esto hace en específico su explicación. Entonces, siguiendo con esto, vamos a ver que vamos a relacionar los comportamientos de la agitación psicomotora como conscientes, inconscientes y hiperactividad motora. Entre estos tenemos los conscientes que se van a relacionar con la corteza, los subconscientes que se van a relacionar con las estructuras subcorticales y el sistema límbico y pues ya directamente con la hiperactividad motora, el circuito de los ganglios basales con el huevo pálido y la sustancia negra. Entonces, dentro de todos estos vamos a tener que las estructuras van a estar relacionadas entre sí por vías y pues utilización de neurotransmisores, que vamos a hablar un poco más adelante de eso. Y es importante saber que las conexiones entre esos sistemas dependen directamente de la integridad de las neuronas y pues sus conexiones interneuronales. Entonces, al avanzar distintas patologías, ya sean orgánicas o psiquiátricas, vamos a ver que este tipo de estructuras se van a ir degenerando. Entonces, al degenerarse este tipo de estructuras vamos a generar un riesgo mayor a presentar una agitación psicomotora. Es, por ejemplo, el caso de la enfermedad de Alzheimer. Vemos que puede generar la corteza cerebral y de esta manera generar una alteración y predisposición a presentar este signo clínico. Seguido a esto, vemos los neurotransmisores, que es importante saber que a mayor dopamina y mayor noradrenalina vamos a presentar mayor agitación. Y a menor serotonina y a menor GABA también vamos a presentar mayor agitación. Entonces, es importante para tener en cuenta en las patologías que se relacionen con este tipo de metabolismo en neurotransmisores. Siguiendo con esto, ya explicando por qué un paciente puede presentar agitación psicomotora, vamos a ver un paciente, cuáles son las causas de que un paciente presente esta agitación psicomotora. Entonces, vamos a dividirlo en tres. Son la orgánica, que se va a deber a distintas patologías orgánicas, como la insuficiencia hepática, la alteración electrolítica, bueno, entre otras, que pueden presentar entre sus cuadros el delirium. El delirium, pues, es una alteración de la conciencia que entre sus signos que van a presentar va a estar la agitación psicomotora. Es por eso importante saber y reconocer cuál es la causa de la agitación para así poder tratar la causa, en este caso, orgánica, y detener este cuadro que estamos presentando. También es importante diferenciar el cuadro del delirium, que va a ser de inicio agudo o subagudo, que mayormente se presenta sin historia psiquiátrica, y es un signo bastante característico de este, es que presenta una fluctuación en el cuadro. Entonces, pues, además de eso, puede presentar distintas características como la taquicardia, fiebre o sudoración. Esto nos va a hacer diferenciarlos de la otra causa, o las otras causas que van a ser las psiquiátricas. En este caso vamos a hablar de las causas de agitación no orgánicas. Vamos a tener las psiquiátricas y las no psiquiátricas. Las psiquiátricas las vamos a dividir en psicóticas y no psicóticas. Entonces, las psicóticas van a presentar alucinaciones, delirio y lenguaje desorganizado. Entonces, dentro de las psicóticas podemos presentar la esquizofrenia, ver en un episodio maniaco o en un trastorno delirante. Por otro lado, tenemos nanosicóticas, donde podemos presentarlas en las crisis de angustia, algunos trastornos de personalidad o algunas demencias. Por otro lado, tenemos algo muy importante que a veces tenemos zafado de nuestra mente y que un paciente con agitación psicomotora puede presentar, es una causa no psiquiátrica. Que estas causas van a ser desencadenadas por estresores de su ambiente. Es decir, la muerte de un familiar cercano que puede producir esta agitación. Situaciones catastróficas en la vida del paciente, como violaciones, inundaciones, incendios. Entonces, este tipo de cosas también puede llevarnos a desencadenar una agitación y es importante tenerlas en cuenta para poder tratarlas de esta manera. Y por último tenemos la mixta. La mixta va a ser una relación entre las psiquiátricas y las orgánicas. Y van a tener que ver específicamente con las intoxicaciones, ya sea por alcohol o distintas sustancias alucinógenas. Y además de eso, de intoxicaciones, sus respectivos síndromes de abstinencia. Entonces, ya que entendimos por qué un paciente puede presentarse agitado y cuáles son las causas de que el paciente pueda presentarse agitado, vamos a pasar a cuando nos llegue un paciente con agitación psicomotora, qué medidas de seguridad debemos tomar no solamente para él mismo, sino también para nosotros, el personal de salud, para el ambiente y también para todos los pacientes que lo rodean en este ambiente. Entonces, iniciamos con la seguridad en la sala de urgencias o consultorios. Entonces, vamos a ver que en general las recomendaciones son que debemos tener siempre personal entrenado y elementos de seguridad para llevar estas crisis, sistemas de alarma, control de accesos y educación a los cuidadores para que se pueda resolver de la mejor manera. Pero también hay ambientes que se van a presentar altamente expuestos. Entonces, vamos a ampliar en ellos la fuerza en seguridad, vamos a tener detectores de metales para que no puedan entrar pacientes con armas o elementos cortoconsantes, vidrios apodados de bala en el triage, seguridad equipa de la entrada, monitorización de entradas y barreras de asistentes a coches externos. Todo esto previniendo que se presente algún riesgo frente a las distintas personas que están en esta sala de urgencias o en los consultorios. Entonces, directamente en la sala, ¿qué vamos a tener? Tenemos que tener en cuenta que el médico debe estar entre la salida del paciente y tener una distancia de seguridad. Es importante también tener en cuenta que no se debe bloquear la salida, que se tiene que mantener en la sala un código de pánico y que no debemos tener objetos pesados o potenciales armas para que este paciente, si en algún momento pueda desencadenar una agresión, pueda atacarnos a nosotros o a alguno del personal que esté alrededor de ellos. Además de eso, vamos a eliminar estímulos para que esta agitación no se escale y pueda presentarse en tal caso una agresión hacia nosotros mismos. Y vamos a tener la puerta abierta. Es importante también tener en cuenta que si vemos que el paciente pueda tener un riesgo a presentar una agresión, llamar a distintos entes de seguridad, compañeros o algo para que estén pendientes de la situación y estén también a cargo de lo que está pasando. Seguido con eso, vamos a tener distintos signos de agresividad que va a poder presentar el paciente. Entonces, cuando un paciente nos llega en agitación psicomotora, debemos reconocer en qué estado está. Con esto lo podemos hacer por medio de distintas escalas, como por ejemplo la escala de Richman, que están viendo aquí en este momento, o también tener en cuenta distintos signos que nos pueden llevar a un paciente agresivo. Es decir, un comportamiento provocativo, un comportamiento modelesto, un discurso agresivo, una postura tensa, un cambio frecuente en la posición corporal, sospecha y también ver si nosotros sospechamos de un consumo de sustancias. Todo esto nos va a llevar a poder enfocar cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Entonces, ya hablando de cómo las medidas de seguridad que vamos a tener en la primera instancia que vemos al paciente, vamos a ver después de esto, viendo cómo está el paciente, cuál es el estado, cómo lo encontramos, bueno, todo ese tipo de cosas que vamos a considerar como un abordaje inicial, vamos entonces a seguir con las contenciones que vamos a tener para estos pacientes. Entonces, podemos tener tres tipos de contenciones, la contención verbal, la mecánica y la farmacológica. Dependiendo del estado de cada paciente, considerando que cada paciente es un mundo, debemos considerar cuál es la mejor estrategia para nuestro paciente. Entonces, empezando con la contención verbal, que es la que se debe promover en la mayoría de pacientes, tenemos que vamos a utilizar las técnicas de escalación. Entre estas vamos a tener que distintos tips que van a ser como ser conciso, establecer un contacto verbal, no ser provocativo con el paciente, escuchar atentamente lo que el paciente está diciendo, todo esto para sentir, para que el paciente sienta que es comprendido, el paciente se sienta seguro con ustedes y pueda disminuir esta crisis y no pasar a mayores. También tenemos algunas estrategias importantes, como por ejemplo, poder decirle dentro de la contención verbal, yo creo que te beneficiarías con una medicación y ahí podemos pasar a la contención farmacológica. Y eso es, por lo menos, persuadir al paciente, decirle como, invitar al paciente a que nos demuestre sus ideas, como por ejemplo, ¿qué te puede ayudar en este momento a ti para salir de esta crisis que estás presentando? Entonces, seguido de esto, si fallamos con la contención verbal, podemos pasar a la contención mercánica o la contención farmacológica. También, depende de cuál de las dos escojamos directamente, pues si el paciente está agresivo, si es demasiado violento con las personas que están alrededor o con el mismo entrevistador, o simplemente se siente tan ofuscado que necesita una contención farmacológica y él mismo lo pide. Entonces, recordar siempre que cada paciente es un mundo y cada paciente va a demostrar, pues de distintas maneras, las necesidades que él tiene. Entonces, seguimos con la contención física, ¿cuándo la vamos a usar? Cuando se presenta un daño inminente a otros, al paciente o al ambiente en el que él está. Y cuando no lo podemos usar es cuando un paciente está inestable, dinámicamente es suicida, tiene alguna sobedosis o como un método de castigo. Es importante saber que esto no es para castigar al paciente, esto es por su bien. Todas las contenciones que estamos haciendo es para poder solucionar este cuadro y así llevarlo a una desescalación de su crisis. Siguiendo con eso, entonces vamos a tener a cómo aplicar la contención física. Entonces, tenemos que normalmente en cada una de las instituciones vamos a presentar un protocolo, pero una de las más importantes que tienen que estar en general en todos los protocolos van a ser las siguientes. Uno, que el examinador debe dejar la sala y pedir ayuda a un equipo y este equipo debe tener mínimo cinco personas. Una de esas, que normalmente va a ser el médico, psiquiatra o el médico general, debe tener experiencia y debe ser el líder. Entonces, en este momento, si es el líder, debe también informarle al paciente lo que está pasando, lo que va a hacer y todo lo que va a seguir a continuación. Es importante también que el equipo deba despojarse de todos los artículos personales para que estos no sean tomados como arma, o puedan causarle una cortada o un riesgo al paciente mismo o a los mismos integrantes del equipo. Y pues es importante saber que si es mujer, el equipo debe contar sí o sí con un miembro femenino en él. Después de esto, vamos a tener que el paciente debe recostarse o ser recostado en su pino para la contención y utilizar la fuerza si es necesario. Una vez el paciente esté inmovilizado, se llama al fin de la crisis. Entonces, ¿cómo vamos a usar la fuerza o cómo vamos a inmovilizar al paciente? Siempre tener en cuenta que deben agarrarse. Somos un equipo de cinco y debemos ponerlo en su pino, no en prono, porque eso puede llegar a generar una asfixia en el paciente. Cada uno de los integrantes del equipo va a coger una extremidad y va a inmovilizarlo por medio de una de las articulaciones en ellas. Tener en cuenta que no hay que hacerlo ni muy duro ni tenerlo muy apretado, porque eso puede generar después un riesgo hacia el paciente, pero sí utilizar la fuerza necesaria, no exalimitarse para que se pueda llevar a cabo este tipo de contención. También es importante saber que nosotros, como seríamos los líderes, debemos sujetarle la cabeza al paciente para evitar que al momento de la movilización hacia donde sea que lo vayan a llevar, o sea a una cama o bueno, ese tipo de cosas, pues no presente un riesgo en el cuello o en el mismo órgano de los sentidos y pues prevenir ese tipo de como consecuencias. Siguiendo esto, es muy importante y creo que lo más importante de la contención física es cómo vamos a monitorizar al paciente. Entonces es importante saber que debemos cambiar la postura para poder prevenir secuelas neurovasculares, asegurarle también al paciente sus necesidades básicas y la toma de signos vitales en cada momento que esté en la contención física y hacerlo constante, esta toma de signos vitales. Y además, se debe retirar lo más pronto posible que podamos pues esta contención física. Seguido de esto, no necesariamente tiene que ir después la contención farmacológica, porque como ven acá, puede ser usada con o sin contención física la contención química. Entonces la contención química también la vamos a dividir dependiendo de sus causas. La causa orgánica van a ser primero tratadas o pues averiguar primero cuál es la causa orgánica y pues de esta forma tratarla para que podamos resolver la crisis directamente con la causa que le está produciendo. Además de eso, los medicamentos que vayamos a dar deben ser en dosis bajas y se debe preferir la vía oral. Entonces tenemos que el fármaco pues preelecto va a ser el aroperidor de 5 a 20 miligramos días en vía oral y o una polla de 5 miligramos intramuscular. Además de eso, podemos agregar midazolam de 2.5 a 15 miligramos intramuscular y esto es de corta duración, tenerlo en cuenta. Y por último, las benzodiazepinas en distintos casos como por lo menos las causas mixtas como el delirnustremes que es la abstinencia por alcohol, la abstinencia por benzodiazepinas, intoxicación por estimulantes. Solamente en este caso vamos a utilizar las benzodiazepinas. No vamos a usarla para tratar la causa orgánica, para tratar las causas mixtas. Seguido con esto vamos a ver en la contención química presentada pues en las psicóticas y no psicóticas. En la psicótica vamos a usar las benzodiazepinas bioral, preferiblemente midazolam y en la psicótica vamos a presentar aloperidor y benzodiazepinas también como por ahí lectos. Entonces podemos ver aloperidor de 2.5 a 10 miligramos aloperidor además de eso con el oracepam y por último pues también podemos agregar mirazolam. Estas son algunas también de los tratamientos que se pueden usar en cuadros leves y cuadros severos y también es importante saber que tenemos distintas poblaciones especiales que pueden presentar también esta agitación. Ejemplo, los pacientes pediátricos si es necesario usar el tratamiento farmacológico vamos a usar benzodiazepinas pero a menor dosis benzodiazepinas bioral, sublingual o rectal de azepam de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo repetir cada 15 minutos si es necesario y si es psicótica vamos a utilizar benzodiazepinas o aloperidol o lanzapina 2.5 miligramos al día o resperidona de 0.5 a 2 miligramos al día. También tener en cuenta que en pacientes geriátricos lo más frecuente que van a presentar es un delirio y va a ser pues por esto mismo que les explicaba que va a ser el problema con las estructuras subcorticales y subcorticales que se van degenerando a lo largo de distintas enfermedades orgánicas o psiquiátricas y pues vamos a usar aloperidol oracepam y midazolam son los más usados en la clínica en este momento. Tenemos también que considerar es que es un alto riesgo de síntomas extra piramidales los que pueden presentar a estos pacientes al administrar este tipo de fármacos y estar pendientes de estos síntomas para poder tratarlos. Entonces seguido a esto ya tenemos las distintas contenciones ya sabemos cómo vamos a contener un paciente tenemos a nuestro paciente que se contiene y vamos a pasar a las distintas pruebas complementarias que le vamos a realizar para pues llegar al diagnóstico que pues debemos dar al paciente entonces siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que tomar los signos vitales completos desde que llega el paciente hasta este momento incluir la progisometría y si pues realizar glucosa en sangre sí o sí y un examen neurológico además de eso cómo realizar para clínicos dependiendo de la sospecha que tengamos y estos son algunas de las sospechas que se pueden tener y los distintos para clínicos y exámenes que se pueden realizar. Bueno ya por último con esto tenemos que acabamos todo el manejo de un paciente en el episodio de agitación tenemos que en algún momento vamos a llegar con esto a una impresión diagnóstica a una resolución de la crisis a una resolución de que el paciente se va a sentir mucho más tranquilo pero tenemos que tener unas últimas consideraciones importantes primero las legales es importante analizar la capacidad del paciente para tomar las decisiones en el momento de la contención y en el momento post contención además de eso realizar una buena comunicación con los familiares acompañantes con respecto a lo que se está realizando en este momento como la contención física la contención farmacológica y siempre documentarla en la historia clínica además de la contención que se está realizando si es incapaz de tomar decisiones y si se considera incapaz de tomar decisiones siempre considerar que debemos inmovilizarlo el mínimo tiempo posible esto no es un castigo las personas que están con agitación sin fumotora siguen siendo humanos siguen teniendo derechos entonces no podemos privarlos simplemente porque es mucho más fácil para nosotros tenerlo contenido mecánicamente y además tenemos que informar a los otros en el ambiente que se encuentra el paciente para evitar que ellos sientan que puedan generarse un riesgo hacia ellos ya por último vamos a ver como personal de la salud que vamos a hacer ante un ataque entonces si vemos que este paciente nos va a dar un golpe vamos a intentar desviarlo con los brazos y las piernas nunca vamos a devolverle al paciente el golpe jamás seguido a esto si el paciente nos quiere ahogar debemos siempre protegernos la vida aérea y la carótida al momento de la defensa eso es importante y protegérsela también al paciente si nos puede morder que es algo muy frecuente también no alejar el brazo hacia nosotros como si aquí está la mordida no alejarlo porque eso puede producirnos a nosotros un daño sino intentar empujarlo hacia la boca del paciente para que él la abra y nosotros podamos sacarlo de una mejor manera sin agredirnos a nosotros mismos ni al paciente y por último si el paciente viene con algún arma o algún objeto con el que nos puede realizar algún daño a nosotros al personal de seguridad o a otros pacientes tenemos que mantener siempre la calma cumplir normalmente con las demandas y no hacer movimientos repentinos porque esto lo que va a generar es que podamos darle estresores al paciente o generar estímulos innecesarios hacia el paciente y que esta crisis no se pueda solucionar de la mejor manera entonces si la baja y si el paciente baja el arma no intente tomarla porque esto también va a generar estos movimientos repentinos el paciente se sienta aún más obuscado y pueda generar pues una tragedia y siempre es muy importante lo más importante de esto es comunicarse con las autoridades sí o sí si un paciente presenta una exacerbada agresión o tiene presentado no sé un uso de armas y ese tipo de cosas pues va a tener que comunicarse usted con las autoridades y pues que estén presentes en la zona y pues si toma como rehén alguna persona intentar crear una relación entre estas eso sería todo espero que les haya quedado muy claro el manejo de un paciente con agitación psicomotora para que sea pues de su manera lo más clara posible para manejarlo que lo puedan resolver de la mejor forma y pues que podamos evitar estos distintos problemas no solamente pues físicos con nosotros mismos sino también con el paciente ahogar detenerle tanto sufrimiento que puede tener esta crisis y poder resolverlo de la mejor manera muchísimas gracias muchísimas gracias Mariana claramente es una conferencia de alta pertinencia para el médico general en el contexto de su ejercicio profesional agradecemos al doctor Vallejo por su guía para la construcción de esta conferencia y a continuación daremos espacio a leer las preguntas del público en este momento tenemos dos preguntas la primera es Mariana por parte de Juliana Gabriela perdón Mariana muchas gracias por tu charla quisiera preguntar por qué existen evidencias hoy en día frente al uso dual de aloperiol y midazolam ya que este es un manejo común en los esquemas de contención química a los pacientes con agitación psicomotora punto es válido hola buenos días muchas gracias por la invitación en principio exaltar el trabajo del grupo de interés durante todos estos años para generar este tipo de espacios yo creo que es absolutamente importante que podamos hablar de psiquiatría en un momento en el que evidentemente pues los temas de salud mental han salido creo que a la luz tras todos los desafíos de pandemia felicitarle en particular a Mariana hecho un excelente trabajo verdad que nos trae una revisión concisa pero llena de tantos detalles y tanta investigación que pues nos da un punto de partida importantísimo para referenciarnos y para pues hacer discusión clínica sobre la pregunta me permitiría yo intentar contestarla porque es una pregunta yo creo que muy punzante en el sentido que hay mucho en la práctica clínica no solo de psiquiatría sino de otras especialidades pues que está más basado en la experiencia más basado en las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medicamentos que se utilizan pero no tanto en evidencia porque claro si uno se pone a pensar cuál es el nivel más alto de evidencia para probar la eficacia de un medicamento enseguida tiene uno en la cabeza que son los ensayos clínicos para hacer un ensayo clínico uno debe tener pacientes con una condición clínica específica los ensayos clínicos en esquizofrenia son por ejemplo sencillos porque es fácil conseguir 10 pacientes que alucinen deliren y pues se les da el medicamento del placebo pero en agitación psicomotora pues la muestra se reduce un poco más porque tendrías que estar esperando en un hospital a que se vaya agitando la gente y a irla metiendo al ensayo clínico por eso no son tan frecuentes si hay una aproximación desde hace unos años se llama TREC-Rio es un ensayo clínico controlado que comparaba aloperidol con aloperidol más medazolán con aloperidol más prometasina que era un antipsicótico con propiedades antihistamínicas que producía somnolencia básicamente lo que se ha encontrado en la actualidad es que es una excelente oportunidad utilizar la combinación de los dos porque aloperidol produce una disminución de la agitación tiene un efecto con un nombre controversial pero todavía se usa y es cataléptico es decir produce una disminución de la movilidad y midazolán produce somnolencia y produce disminución del tono muscular entonces los dos irían muy bien sin embargo lo que hay que tener en cuenta utilizando este tipo de esquemas uno es que aloperidol no es para todos los pacientes si hay antecedentes de extrapiramidalismo o síndrome neuroleptico maligno no debería administrarlo dos la dosis de aloperidol este es un concepto que ha venido cambiando muchísimo y lo revisábamos con Mariana anteriormente se utilizaban unas megadosis y a nosotros nos entrenaban en chuzar tantas veces al paciente con ampollas de 5 miligramos de aloperidol hasta que se quedara calmado y claro yo creo que después del dolor y la vaina pues tan incómoda la gente terminaba quedándose quietica pero no me chuce más ya deje la vaina actualmente se conoce que la dosis diaria de aloperidol tendría que ser entre 5 y 10 miligramos que corresponde a una revisión de Cochrane del 2014 2015 más allá de 10 miligramos orales al día corresponderán a una ocupación de más del 80% de los receptores de dopamina y generará un riesgo mucho más elevado de ser extra piramidalismo entonces claro cuando uno tiene una ampolla de aloperidol de 5 miligramos debe hacer la conversión por 3 veces para tener el equivalente oral entonces si tú das dos ampollas de aloperidol ya estarás excediendo la dosis mínima recomendada máxima recomendada lo ideal sería utilizar una y esto es algo difícil pues de ir desmontando porque en la experiencia mucha gente usa dosis más altas sin embargo debería darse pues la oportunidad esquemas un poco más racionales con aloperidol medazolam es una benzodiazepina de acción corta se conoce que tiene un potencia un poco más alta y pues realmente es una herramienta eficaz en los cuadros de agitación consideración grande en los escenarios de urgencia si su paciente está bastante ebrio pues utilizar una benzodiazepina aumentará el riesgo de depresión respiratoria entonces ojo en los pacientes borrachitos agitados podríamos utilizar aloperidol gracias muchísimas gracias doctor continuando con la segunda pregunta de parte de Carlos Villarraga para Mariano ¿puede ampliar la estrategia de contención verbal? sí pues no sé si por el tiempo también intenté acortar las cosas para poder tener una revisión completa pero directamente si quisiera pues la persona el doctor que preguntó pues ya lo podría yo escribir para no alargarnos y no cortar el tiempo de las demás presentaciones no sé si está bien por ese lado creo que mi tiempo iba hasta las 9.40 entonces para no coger el tiempo de las demás no